Gente, me he llegado ya al siguiente boss de los picos de los gigantes, ¿vale? Aunque la zona está sin mapa, está aquí, ¿vale? El laguito este, glacial que sale. Y como veis es un dragonaco, supongo que mete congelación por el entorno, ¿no? Vamos a atizarla a ver qué pasa. Me bufeo de camino. Vamos, venga, va, que se puede, coño. A la primera, ¿eh? Aquí no sé, sin medias cintas. Uf, no veas lo que le saco, ¿no? Carrotaco. Toma. Eh, cuidado. Uf, coletazo. No, no te vayas, tío. Uf, la que me has desmontado. Uf, la congelación me quita la mitad de la vida, ¿eh? Eh, consumir, sí, corre, coño. Eso no se pre... ¡Uf, pues pensaba que sería enemigo débil y no, ¿eh? Eh, que se pone a volar. Corre, mamón. ¡Uf, estoy haciendo como el culo, eh! Señores. ¡Ah, patitas, 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 patitas! ¡Uf! ¡Oh, pisotón! Cambio de pata. ¡Ah! Me ha desmontado el hijo fruta, tío. ¡Hola! Y me expulsa de su terreno. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué va a hacer, tío? Que me da miedo. Ya me has metido en congelación. ¿Qué más quieres ahora, tío? ¿Qué más quieres? Te castigo a la alita, hombre, cabrón. ¡Ah! ¡Toma! ¡Se va a sacar sin patas! ¡Joder, tío! Lo que saca el mamón, eh. No tengo demasiados viales, eh. Debo añadir. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Coletazo. Y ha hecho un 180. Cuidado. Cuidado porque no se va a... ¡Ah! Vale, ataque... Lo sé, lo sé. Ya sé el funcionamiento de los dragones. Gracias. Venga, castigamos patitas. Aprovechamos, como siempre digo, ¿no? Que ejecuta ese ataque. ¡Eh! ¿El zuneado? Una oportunidad para rematarlo, eh. De una vez para todas. ¡La cabeza, la cabeza, la cabeza! ¡Coño, hombre! ¡No te quedes tascado con la ala, tío! ¡Joder, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Mierda, que... Joder, no. Si me va a matar por gilipollas. ¡Vamos! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Vamos, señores! ¡Que se puede, coño! ¡Que se puede! ¡Ah! Fallado ese tiro. ¡Vamos! ¡Ah, patitas, patitas! Cuidado. ¡Uf, que congela la zona, loco! ¿Qué quieres? ¿Que te mates sin caballo, desgraciado? ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! Pues te mato sin caballo. ¡Mamón! Muerto, señores, a la primera, eh. Como tiene que ser el gran enemigo batido. ¡Olé! Sus huevos, tío. Corazón de dragón. Bueno. Hay un nuevo poder draconiano en la catedral. No es lo mío. No me interesa. Pero bueno. Habría que visitar la catedral, ¿no? Lo malo es que te pide poder arcano, si no recuerdo mal. Bueno, señores. Pues ya lo veis. Un boss fácil que me pasa a la primera. Y que había que hacer, como siempre digo. Venga. Nos vemos en el siguiente boss. Familia. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.